Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Canal de Charlotte Tokio. Aquí tenemos esta edición en 4K. Esta es la segunda edición que sacan en Steelbook, en 4K aquí. La primera fue Passengers y tendremos una tercera con Spider-Man Homecoming, y todas son y serán exclusivas de Amazon.es. Este es mi primer Steelbook en 4K, aunque bueno, es un Steelbook como todos. Y bueno, aquí viene con pegatina, tenemos la franja del 4K y que incluye también el Blu-ray. Arriba tenemos el título, Baby Driver. Aquí en la contraportada tenemos la sinopsis, algunas imágenes, el contenido del 4K, del Blu-ray, la forma de poder ver la versión en 4K y el resto de información. En todas estas ediciones, curioso, viene esta pegatina roja. No sé qué significará, hay otras cuatro ediciones más. Está la de 4K en Amarai normal, con su Amarai negro como todos. Está la edición normal y tenemos otras dos exclusivas, una de FNAK y una del corte inglés, la de el corte inglés tiene un disco de extras que no tienen las demás ediciones y la de FNAK tiene la banda sonora. Aquí tenemos la portada, es completamente lisa. Me gusta mucho el diseño, lo que en sí falla es porque lleva, en vez de auriculares, que es lo que lleva en la película, le pusieron unos cascos. Pero bueno, en sí, el diseño está muy chulo, en mi opinión. En el lomo no perdemos el título. Y en la contraportada, que también es completamente lisa, pero tiene un diseño bastante chulo también. De hecho, la edición de FNAK es esta portada, solo que en tonos rosas. Aquí tenemos el disco en 4K. Todos los discos 4K son en zonas libres, no están bloqueados. Y aquí tenemos el Blu-ray, que también es zona libre. Y aquí tenemos esta imagen interna. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el unboxing, muchas gracias y hasta la próxima.